Mientras que la Junta Central Electoral saludó el arresto de 12 nacionales haitianos a los que se le señala como presuntos responsables de obtener esta nacionalidad dominicana mediante la utilización de actas de nacimiento y copias de cédulas y pasaportes falsos, las detenciones se produjeron en las comunidades de Vicente Noble y Tamayo, en la provincia de Barahona, en un trabajo conjunto entre el Ministerio Público y el Departamento de Investigación de Falsificaciones de la Policía Nacional. Estos arrestos fueron emitidos por María Consuelo Valenzuela Pérez, jueza de la Oficina de Atención Permanente en Barahona, y la labor de inteligencia e investigación que condujo a los arrestados fue ejecutada por la Dirección de Seguridad de la Junta Central desde hace unos cuatro meses a través de un equipo desplegado en las citadas provincias y a los fines de investigar y desmantelar esta estructura. La Junta Central reiteró el seguimiento a este tipo de casos, el cual forma parte de los acuerdos con la Procuraduría General de la República de tolerancia cero ante los delitos y las infracciones relacionadas con el registro civil.